Venezuela Maduro Tilda de Dementes Sanciones de Estados Unidos Caracas, F. Guión El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó hoy de Dementes, locas y esquizofrénicas las sanciones de Estados Unidos contra su país, y aseguró que las mismas terminan perjudicando al sector privado y acorralando a los empresarios. Si alguien está siendo dañado y perjudicado por las sanciones criminales, y locas que de vez en cuando toma el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela son los sectores privados, son los empresarios, dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión al señalar que el Estado se defiende. Nicaragua libera una periodista crítico con gobierno de Daniel Ortega Managua, F. Guión El periodista nicaragüense Álvaro Montalbán, crítico con el gobierno del presidente Daniel Ortega, informó hoy que fue liberado tras permanecer más de 30 horas detenido, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país, y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado. Estuvimos detenidos más de 30 horas sin motivos, sin razones fundamentadas, dijo a periodistas Montalbán, director de la emisora radio Mi Voz, quien fue detenido el miércoles pasado por la Policía Nacional cuando se dirigía a su casa. Estuvimos detenidos más de 30 horas sin motivos, y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.